Beneficios a los trabajadores Las y los diputados aprobaron reformas a la ley para permitir el trabajo virtual en caso de emergencias sanitarias y que haya esquemas de compensaciones y estímulos para los trabajadores que utilicen la bicicleta como su principal medio de transporte a su trabajo. Igualmente, se propuso elevar a rango constitucional el servicio civil de carrera en el caso de los trabajadores de los tres poderes del Estado. Estabilidad laboral. Garantía de derechos y beneficios a los ciudadanos que impulsan el desarrollo de nuestro Estado. Legislamos ahora por el Durango del mañana.